Hola amigos y amigas, hoy vamos a hacer una galletita de la vida fácil y rica. Aquí tengo 250 gramos de harina blanca, sals arguto, medio limón, un huevo, ralladura de limón, 125 gramos de azúcar, 125 gramos de mantequilla y vamos a empezar ya. Miren amigos y amigas, aquí ya yo tengo la mantequilla y 125 gramos de azúcar. Ya yo con la mano, con una varilla o si usted tiene en casa una maquinita de hacer su tarta, usted también lo puede hacer. En mi caso yo lo hice con el globus, pero yo duré media hora para que quede así, de esa forma. Usted, 5 minutos, 10 minutos, si quiere descansar un poco, hasta que no tenga azúcar. Cuando ya usted vea que no tiene azúcar, que está bien finito, que no siente nada de azúcar, es porque ya la mantequilla y la azúcar ya está a punto. Tendremos para que quede una masa fija y así vamos a hacer esa galletita bien rica de navidad. Ya no voy a usar más el globo o la varilla. Ahora voy a escoger ralladura de limón, huevo completo y sal arguto. Y ahora con la mano vamos a hacer un huequito en nuestra mesa. Vamos a coger una lengüeta o una cuchara y vamos a darle vueltica hasta que el limón ya quede bien integrado en la harina. Y usted verá que rico va a quedar esa deliciosa galletita navideña. Vamos ahora a pasar un pañito donde está allá, aquí y vamos a llevar todo la masita aquí. Si usted ve que está así seco, no hay ningún problema, amigos. Ahora me voy a lavar las manos. Como yo antes ya toqué muchos instrumentos de la cocina, ya tengo las manos lavadas y sequecitas. Si usted quiere, puede usar guante. Vamos a aprovechar. Y vamos a unir ahora con la mano. Mire. Vamos a unir la masa. Recuerde que el huevo ya la masa la va a dejar mojadito. No pasa nada. trate de no agregarle más harina. Si usted lo ve de esa forma, así mojadito. Así. Una vez que ya usted duró de seis minutos a siete minutos dándole masajitos, relajadita, ahora lo que usted va a hacer es que va a coger un plástico o una bolsita plástica y lo va a reservar en la nevera por diez minutos. Si usted no tiene plástico, usted puede coger también un envase con su tapa y llevarlo a la nevera. No hay ningún problema. Ahora lo que voy a hacer es que lo voy a llevar a la nevera por diez minutos. Una vez que ya pasó diez minutos en la nevera, ya depende su nevera si es fría la nevera diez minutos o usted lo deja por media hora. Ya eso depende de su nevera. Mire, ya está duro. Mire que duro está. Y ahora de casita hacemos una galletita bien rica para nuestra familia o amigos. mire como está relajadita, mire como no se pega, mire. Ahora le voy a agregar un poquito y voy a continuar. Así que amigos, mire así, trate de que no quede muy fino porque si no se pega. Así que usted lo va a dejar así, de esa forma. Ahora, usted va a coger su morden, el que usted guste. Aquí yo tengo varios, tengo rosa, estrella, luna y usted va a hacer lo que usted guste. Aquí yo tengo una estrellita de navidad y vamos a en la parte donde corte, ahí tenemos que colocarlo y cortar. Mire, así y si quiero hacer otra, una rosa, fácil, media luna. Poco a poco vamos haciendo nuestra galletita a nuestro gusto. Mire, vamos a cortar toda la galletita de diferente forma y luego vamos a recogerlo y luego vamos de nuevo a darle masajito con nuestro rodillo. Así que, amigo, triángulo y si usted quiere cogerlo todo, usted lo pégase un poquito, mire, así y lo que deja ahí y después ya poco a poco usted lo va retirando. Corazón, no se olvide de la parte donde está, donde corte. Mire, así, ¿sá? Lo mueve un poquito, así y vamos a coger más. Otra forma elefante, lo niño, así, mire, aquí. Así que, amigos, usted va a encontrar su modelo, el que usted guste. Mire, netrellita, así que vamos a coger diferentes. y así va a quedar todo a nuestros gustos. este qué bonito, un champiñón, hongo. Mire qué fácil, amigos y amigas, fácil. Ahora, lo que yo voy a hacer es que voy a retirar la masa, trate de cortar bien, no importa si la masa se rompe, mire, la voy retirando y voy recogiendo todos mis, mire, ahora lo que voy a hacer que lo voy a llevar aquí a la bandeja, toda mi figura, lentamente, y vamos a llevar toda la figura ahí y vamos a continuar haciendo nuestra galletita, mire aquí, una vez que ya recogimos toda nuestra figura, podemos continuar de nuevo, vamos a darle una forma de nuevo hasta llevarlo hacia abajo, que no quede fino y así podemos hacer más figurita, es bien fácil amigos, ahora lo que voy a hacer es tengo más figura aquí de colores también, vamos a llevarlo al horno 15 a 20 minutos, ya depende del horno que usted tenga, en mi caso yo puse a calentar el horno en 200 pero lo voy a llevar en 170 a 180 ya depende, así que amigos y amigas vamos a darle 25 minutos, 20 minutos le voy 20 20 así 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 que vamos a mirar a ver cómo nos va a quedar nuestra galletita navideña así que amigos y amigas mire cómo quedó nuestra galletita navideña vamos a dejar enfriar y luego vamos a disfrutarla si usted quiere también usted hace con la mermelada primero hace la galletita y al final usted le agrega su mermelada y le coloca su tapita en mi caso yo la hice así y así la mermelada quedó bien calientita mire cómo quedó y ya cuando se enfríe ya va a quedar durita y rica así que amigo espero que en casa le guste voy a probar una está bien caliente ay qué rico mire cómo quedó quedó bien rico y quedó seco como debe de que la pasta si la pasta queda pegajoso así que retírelo de su receta así que amigo y amiga espero que ustedes les gustado mi video de la galletita navideña y vamos a disfrutarla con nuestros amigos y familia que Dios me lo bendiga y hasta próximo video bye